hola buenas tardes familia como están yo quiero mostrarles algo aquí de lo que sembré antes de la granizada se recuerdan que hay mucho granizo y quiero mostrarles lo que quedó lo que resistió el granizo bueno aquí tengo cuatro matas de cuatro matas de chícharo y pues la granizada si mató algunas matitas miren ahí está un frijol seco ahí tenemos dos matas de pepino dos matas de frijol se acuerdan que rebané un jitomate y lo puse en esta maceta nomás le puse tierra encima y ahí están las matas de jitomate miren salieron aquí hay dos matas de calabaza aquí hay otra mata de calabaza es diferente diferente marca y aquí ven estas matitas pequeñas junto a la de calabaza son acelgas y aquí creo es una mata de tomatillo de cáscara y lo que sí aquí también afectó fue el cilantro salió muy poco y se vio muy poco sembré mucho y salió muy poco si el granizo sacó bastante semilla pero bueno algo algo hay aquí de cilantro aquí lo que sí veo que sí se dañó un poco fue el rábano si salió miren familia si salió el rábano pero lo veo un poco amarillo no creo que vaya a dar fruto porque está muy amarillo aquí si le dañó el granizo a lo mejor lo tengo que quitar mejor pero ahí está allá en aquella en aquella parte de esta maceta hay otros dos matas de parece que son acelgas o matas de chile no estoy bien segura pero todavía no las pueden identificar por están muy chicas ahí está mi mata de orégano aquí hay una mata de chile que desde el año pasado me dio me dio muchos chiles ahora no más la podé y está retoñando y creo que si va si va a producir fruto aquí hay una mata de diasta de albahaca también está retoñando también la podé y las flores les voy a mostrar acá aquí está una mata de jitomate que ya está floreando también resistió el granizo también resistió el granizo y acá les voy a mostrar unas cebollas que también están brotando aquí también hay unas cebollas miren estas son cebollas me salieron cuatro matas de cebolla es cebolla de la larga verdad no es cebolla de la grande blanca es blanca pero es la cebolla cambray no es la grande es la cambray y pues resistieron también el granizo por ahí hay unas matas de chile güerito que unas semillas de chile güerito que sembré a ver si salen y bueno y la mata de flores estas son las flores que también planteé cuando hice la siembra familia están también resistieron el granizo y pues unas están muriendo pero porque están brotando nuevos botones y pues aquí está esta maceta de flores está preciosa bueno también resistió el granizo gracias a dios y pues enseguida a lo mejor corto unos nopales para cocinar ya está la mata con muchos nopalitos y pues luego les muestro los nopales aquí tengo mi planta de sábila para cuando necesito y si alguien quiere sábila pues aquí hay tiene muchas pencas se ha reproducido mucho ya no cabe en la en la maceta y bueno pues ahí luego seguimos mostrándoles algo de aquí de del huerto bueno vengo a cortar unos nopales familia ya les presenté allá lo que me salió de la semilla y quedó ahora vengo a cortar unos nopalitos para guardarnos porque se están haciendo grandes y luego se hacen viejos y ya no salen piernitos y pues aquí mismo los voy a limpiar porque no quiero llevar espinas para allá para la para la cocina ahí se va a espinar pelos le limpio aquí luego le doy vuelta lo agarro con cuidado limpio esta otra parte así y ya tiene forma para agarrarlo con confianza de los dos lados así ya pongo mis manos y ya ya lo empiezo a pelar lo empiezo a limpiar ustedes no lo vayan a hacer así familia si no tienen la experiencia pongan su tablita pongan su tablita porque yo porque ya allá en el rancho pelaba los nopales limpiaba los nopales así así en la mano pero a veces ponía una piedrita ya no había tablita ponía una una piedrita ya está limpio de ese lado ahora le damos vuelta siempre los limpio aquí afuera donde los estoy cortando porque no como le digo no quiero llevar espinas para allá para para la cocina y aquí los limpio más más tranquila queda aquí la basura y es mejor aquí empiezo a cortarle la empiezo a cortar la la esquina alrededor espinitas así chiquitas así se les corta corta así así luego se acaba de limpiar bien aquí yo sé que todos que ustedes también saben limpiar los nopales pero pues yo aquí afuera les enseño la forma de limpiarlos aquí afuera vas a hacer una receta voy a hacer una receta familia pero pero por ahorita no porque yo les presento la receta ahorita solamente los quiero bajar de la mata porque se están haciendo viejos la penca se está sazonando miren que bonitos quedaron miren miren aquí está y así voy a continuar hasta limpiar todos esos que están ahí porque hay muchos miren todos esos los voy a bajar ya y los voy a limpiar y los voy a guardar para hacerles una receta familia bueno pues ojalá les haya gustado este video si les gustó pues denme un like pónganme sus comentarios suscríbanse muchas gracias les doy a todos ustedes por seguir aquí conmigo porque no me han dejado cada día que que un suscriptor aparece en mi canal yo le doy muchas gracias a Dios por ustedes oro por ustedes y pues gracias a ustedes este canal está creciendo poco a poco no voy no voy recio pero tampoco este quiero no quiero este que les puedo decir crecer por un interés no es algo que me gusta hacer a mi me encanta la cocina y pues ahora que estoy con el sufrimiento el dolor de que mi esposo pues falleció me me distraigo con ustedes platicando con ustedes y esa es la intención más que todo platicar con ustedes ya una persona me pidió también que 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 hable más de mí que comente algo de mí que haga un video contando parte de mi vida como fue o como es y pues un día un día les voy a hacer un video de parte de mi vida pues por ahora esto fue todo familia muchísimas gracias que tengan buen día que Dios los cuide que Dios los bendiga donde quiera que estén adiós este fue el canal de Delicias de María ¡Gracias! ¡Gracias!